Con la seccional de tránsito y transporte en Comunidad del Ejército Nacional y con apoyo de la concesión Ruta del Cacao se entregan recomendaciones a los viajeros que transitan en las vías del Magdalena Medio impulsando la campaña Ruta Seguras. En coordinación con nuestra Policía Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la Ruta del Cacao garantizando la seguridad de nuestros pobladores, damos lanzamiento a nuestro plan Viajes Seguros, su ejército está en la vía. Patria, honor, lealtad, fe en la causa. La seguridad en las vías, el acompañamiento en sitios turísticos, la protección del medio ambiente y las acciones para velar por el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional de todas las medidas de bioseguridad son los ejes de la estrategia. La seccional de tránsito y transporte en compañía de nuestro Ejército Nacional y de la Ruta del Cacao nos encontramos realizando o dando una serie de recomendaciones. Al momento de ir a realizar el acto de conducción, verificar el estado técnico mecánico del vehículo, verificar, se cumplan con todos los requerimientos en cuanto a llantas, extintor, kit de carreteras, que es muy importante, no exceder los límites de velocidad, no realizar maniobras peligrosas, no ir a conducir si se han ingerido bebidas embriagantes, por favor. Recordemos que esto es una serie de recomendaciones para todas las personas y que van a hacer uso de nuestras vías principales. Avanza así el desarrollo del Plan Semana Santa, apasionate por la vida.